Música 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 Olvidar por cuñido lo quiero El amor de mi en que escondiero Y otra vida por los misterios Olvidar el fin de las canciones Vuelva, amor vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelva, vida vuelvo A vivir en mi país Música Olvidar por cuñido de ese evento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando, siguen los acentos Música 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 Vuelva, amor vuelvo Música 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 Música